El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glaciar Podrás ver de cerca un gran dragón Eshala, eshala No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Eshala, eshala Vibrante mi corazón siente emoción Hay una Genkidama El cielo voy cruzando siempre con valor Miraré, dime a unos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto descubriré Un amor por siempre yo lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Eshala, eshala Eshala, eshala No importa lo que suceda siempre Eshala, eshala Eshala, eshala Eshala, eshala Vibrante mi corazón Siente emoción Hay una Genkidama Eshala, eshala No piensa No piensa en nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Eshala, eshala No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Sonreiré el día de hoy